Bueno, el señor Alejandro Toledo, como habíamos comentado, busca su libertad porque asegura que ya culminó con la prisión preventiva de 18 meses que se le impuso. Lo cierto es que ya el Poder Judicial ha declarado improcedente este pedido, pero es importante conocer los motivos por qué él está pidiendo, está haciendo esta solicitud. Un abogado que ha presentado esta medida dice que se debe contabilizar dentro de la prisión preventiva los ocho meses que Toledo permaneció detenido en Estados Unidos con fines de extradición. ¿Esto es así? ¿Tiene asidero legal? Vamos a consultárselo al abogado penalista Vladimir Padillas. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué dice la jurisdicción, la jurisprudencia, mejor dicho, respecto al momento en que se tiene que comenzar a contabilizar la prisión preventiva del señor Toledo que fue dictada aquí en el Perú? Mira, hay un tema bien sencillo. Una persona que se fuga de un país a la cual la tiene que traer por la fuerza, gastando esfuerzos todo, ¿se beneficia con su restricción de la libertad fuera? La respuesta es bien clara, no. ¿Y por qué? El caso más próximo es de Sergio Tarache. Tarache estaba 10 meses fuera del país y el juez aquí le ha dado 9 meses de prisión. Si siguiéramos esa tesis, tendríamos que Tarache no vendría a preso y seguiríamos esa postura, Tarache debería estar libre ahorita. Pero lo que dice, por ejemplo, el abogado que hace esa solicitud, dice que existen antecedentes. Y pone el caso al señor Martín Belaúnde, que dice, se le computa el plazo que ha estado en Bolivia detenido y sobre ese plazo se agrega el tiempo que estuvo detenido en el Perú. ¿Esto tiene a su sustento este antecedente de serviría al señor Toledo? Mira, desconozco el tema, pero lo que te puedo asegurar es que los errores de razonamiento judicial no hacen derecho. Y te voy a explicar claramente por qué. En el Perú, para dictar una prisión preventiva, que es una medida de coerción, para restringir a una persona para poderla investigar, se hace una prognosis de la pena, es decir, se verifica si a la persona se le puede atribuir la comisión de un delito al día de hoy que supere cinco años. ¿Ok? Y que la persona se pueda fugar del país o pueden tropecer las investigaciones. ¿Estamos? Ese es el análisis. Para investigar el caso, es netamente jurisdiccional. ¿Ok? No tiene nada que ver. Para que la gente lo entienda, es como que, digamos, es solamente un filete de lenguado. Punto. No tiene nada que ver. Ahora, en el caso de Toledo, Toledo prometió que no se iba a ir del país y sin embargo se fue. Le dieron prisión preventiva porque superaba la atribución del delito y esto. Ahora, ¿qué forzó el expresidente Toledo a las autoridades peruanas a la fiscalía a iniciar un procedimiento distinto al proceso penal? No tiene nada que ver. De acuerdo. Estamos yendo por un tema que se llama extradición. Y ahí es un punto importante. ¿Por qué? Porque la extradición, Tatiana, tiene dos aspectos, jurídico y político. Y la extradición se puede dar una detención con dos años que tenga el delito. Es decir, la extradición no tiene que tener paridad con la prisión. Es decir, para que quede claro cuál es la situación del señor Alejandro Toledo. ¿Va a seguir cumpliendo la prisión preventiva? Tiene que seguir cumpliendo su prisión preventiva hasta que se cumplan los 18 meses. Tan es así de cierto que si el razonamiento del abogado fuera correcto, Toledo tenía prisión preventiva en Estados Unidos o tenía detención, mejor dicho, para que no nos confundamos, tenía detención. Que él alegó allá y le dijo, yo me voy a portar recontra bien en Estados Unidos. El gobierno, el Poder Judicial norteamericano evaluó y le dispuso que lo hiciera en su casa. Y él argumentó varias cosas para no venir a Perú y Estados Unidos decidió meterlo en un avión y traerlo acá. Ajá. Entonces, y le dijo a los abogados, oiga, no me sigan y la dan las cosas. Ahora, solamente para cerrar, cuando Alejandro Toledo ha llegado acá, ojo, la defensa de él tiene varios argumentos para poder lograr y señalar la revocatoria de la prisión. Uno, si tiene nuevos elementos que les virtude que él... Ahora, solamente para cerrar también esto. Un punto importante porque tampoco él podría haberse beneficiado con esto lo que él señala. El artículo 275 del Código Procesal Penal es muy claro. Muy bien. Y textualmente te dice, no se tendrá en cuenta para el cómputo del plazo de la prisión preventiva el tiempo de que la causa sufiere dilaciones maliciosas atribuibles al imputado. Muy bien. Gracias. Queda claro que la extradición no lo puede beneficiar con su propuesta. Ha sido claro, doctor Padilla. Gracias por acompañarnos esta noche respecto a la situación del expresidente Alejandro Toledo.